Música 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 ¿Cuál es lo peligroso? Si, por el caso de un colombiano, ya ver, el pecado aquí va a salir el tráfico, el carro de la moto, el equipo ha ganado, eso puede pasar, el disco puede pasar al resultado. ¿Y cuando quita, yo creo que acá tiene que esperar a votar en el ambiente fiscal? Sí, un fin de semana. ¿Y te parece peligroso que el indio es que el país, o 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 el país? ¿Y si? Sí, es que se vea como un concepto. ¿Y si se vea como su comida? ¿No sé si por ver, escucha mis series, conocerla, saber, por otro lado yo, yo soy desigador en México, es una empoderada, por así, y agarrar la mochila, como un ojo. Por eso para mí, puede ser peligroso en ese sentido. ¿No? Yo creo que, bueno, sí peligroso, pero no, sí te voy a dejar el mismo momento. No basta agarrar, se va a evitar de la moto. y aparte como que si hay más droga aquí no me encanta no me gusta 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 me gusta me gusta no me gusta todo uno no pero me gusta yo yo quiero ahora ah no Es como benzina para animales La que está al final La que está al final Habla de si es potente Y tiene una frase de la sinamar Y a ver, cuando te ofrecen eso Te encuentras peligroso Porque ella es el silencio y menos ¡Suscríbete al canal!